No me gusta. Necesito vomitar. Sí, hombre. El baño es horrible. Ayudarme, por favor, amigos. Tengo 16 años. No quiero morir. Puedo ayudarte con tu problema. Esta es tu homocenación. ¿Qué usted está hablando? ¡No! Hola, señor Johnstone. Mi amigos, ¿qué hacen? Estudiar. Sí, me estudiar todos días. Mi examen es correcto. ¡Yay!